Nice, one more Eh, de momento han reforzado mal O sea, maravilloso Vale, se están quejando porque han reforzado ahí Si os dais cuenta estaban parados Pues estaban viendo porque han reforzado Vale, van a hacer esta defensa Podría coger una Twitch realmente Coge una Twitch No, una Twitch no hace falta Una RAM, si con la RAM rompe de abajo ya está Ahora os digo, si le coge una Twitch para romper miras La rompe de abajo no hay problema Vamos al lío Venga, vamos al lío, amigos, al lío ¡Alturro! Voy a tener mucho cuidado siempre de aquel Spawnkill Otro Spawnkill tengo que ir a comerme aquí Trampilla cerrada A ver, no hay un piano ¡Ah! ¿Qué coño es aquí? ¿Por qué hable ahí arriba? ¿Por qué hable ahí arriba? ¿Aquí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, mal! ¡Pues, adiós! Vale Vamos a romper aquí la zona Ah, claro, claro Es que no ha puesto aquí la mira Ah, claro, que ha puesto mala mira No sé si he tocado la mira Creo que sí Vamos a montar un poquito, ¿vale? Solo uno Vamos a recargar, me cago Vamos a morir con la Jedi Ah, cálculo, pero no, no, claro Estoy buscando una mira que no está ahí No existe Porque está aquí No es que me has tocado la mira, que es lo que... ¿Qué es eso? Vale, una allí Vale ¿Tiene el foco? No hay uno Uno está en el conector y el otro puede estar detrás de la... Vale, voy a conocer el conector Vale, podemos hacer esto, no puedo abrir aquí, ¿verdad? Vamos a ir pelotar para que se ni me ha retroceder Vale, tiene que poder retroceder Uy, qué pena, me ha escuchado Buena Ah, bueno, me ha hecho pre-fire O sea, me ha hecho reflash, perdón Uy, me ha escuchado, tío Bueno Ok, más try Está bien hecho, está muy bien hecho Se ha matado por el puto Ya, se ha cometido todo, no da tiempo Ya Qué bueno Vale, bien jugado Lo malo, gente Que en mi cabeza estaba el romper las miras de manera normal Es decir, las miras que se ponen de normal No esas miras Entonces ha sido como... Hostias Acá he ido para el otro lado Pero le digo Claro, digo, si no han puesto aquí las miras, tú Digo, no Digo, si no las han puesto aquí Me cago, tío No pasa nada, venga Nuevamente me he encontrado bien, ¿eh? Al menos los tíos hablan y tal No hay problema por eso La verdad no hay problema No hay problema Lo he hecho más es ir consiguiendo más nivel A medida que vayamos jugando De momento ya es el segundo día seguido del juego Aunque ayer apenas jugamos una hora después de 20 días Hoy estamos jugando hora y 20 de momento Me encuentro bien Igualmente hoy me pondré a grabar creo que algo más, ¿eh? Por cierta manera hace el cumpleaños ¿Qué vais a regalar? Me hacen falta Funkos Porque está haciendo así un poquito de... De colocación de Funkos De la zona de Funkos Y me falta ahí cinco huecos No sé Me gusta Batman Me gustan esos dos anillos Me gustan los videojuegos Un juego llamado R6 Nada, nada Pero si me queréis enviar algo Enviádmelo La calle es Casa Blanca Un, dos, tres ¿Dónde más cabe? ¿Dónde más cabe? Esa capo era salvaje A ver, podríamos jugar a otros personajes Pero bueno De hecho, podríamos jugar a otros personajes A ver, es que me gusta mucho jugar con Ran, tío Lo siento mucho, ¿vale? Si se hace repetitivo siempre viene el operador Pero bueno Es que tiene mucha utilidad, tío Ah, ¿lo tengo yo? Bueno No va a ser, ¿eh? Vale Ok A ver, ¿qué haces esto? Voy a entrar, matar y salir Entramos, matamos, salimos Entramos, matamos, salimos Vale, ese lesión me da bastante lejos Eso significa que está dentro, tío Entramos, matamos, salimos Puedo entrar, ¿eh? Mamá, me se mata Vale, puedo entrar No puedo quitarme la tampa No puedo quitarme la tampa Vale, sí Vale, sí Vale ¿Me ves? Escucha ¿Me ves? Anastronomy, guys Tío, me encuentro junto a esta arma Vale, pulso y cocina, ok Vale, vamos a cobrar la cocina Una cocina, o sea, una baña ¿Puedo ir a la cocina? Pulse, pero ya tiré alceco abajo, ¿no? Ok, en cambio en plan Pulse, tiré alceco abajo No sé por qué le he hecho puto caso, tío Sin pulso le tira C4, tío Me la he tirado ya antes Nada, lo he dicho Tontería Lo he dicho, me he movido para ellos No tengo que hacerle caso Este partido, ¿vale? No es posible Hasta dentro de por lo menos Ponerte viento Así que tiene C4 ¿Y quién cojan a tirar un C4 entonces de abajo? Sí que tenían C4 De hecho, tenían 12 cuartos todavía activos Y el C4 entonces ¿Qué se ha visto volar hacia el compi? Fíjate, no quería Es que no quería plantar yo, tío Porque prefiero que el tío plante allí Más que nada Porque tiene a uno en baños Y otro estaba por abajo Prefiero cubrir yo, la verdad Prefiero, lo he dicho Me fío más de mi puntería Y mi game sense Y de mí Que de... Tío, que no sé quién era ¿Quién era el de mi... Pues, carajo, quién era No sé ¿Era el Flores? ¿Flores era antes? No lo sé Ah, puede ser que la explosión Que hubiera habido ahí Era el don de Flores Puede ser Vale, voy a confundir yo con el C4 No me confío que te cagas Vale, van a estar en cocina A ver, sí Que sí nos interesa ir arriba Con... Con Run Con Runcito Otra cabrera salvaje, tú Qué pena Venga, vale De hecho, quiero irme con una victoria No puede ser que de cuatro partidas Perdamos tres en el día de hoy La verdad Y más haciendo bastante Para ganar Que si me dices que he hecho un 0-40 Ahí, no he hecho ni... Ni la cama Pues lo entiendo Venga, vámonos Va, valía, valía Venga, ponerse... ¿Por qué lo llevo yo? Vale, sí Por... Debería tenerlo Y para, que... No sé si ha habido O ya ha muerto Vale Ya ha muerto Vale Vamos arriba Ay, venga No pasa nada Patatas ¿Entramos por aquí O por Astronomía? Vamos a meter por aquí Directamente Desde Master Estamos solos Tenemos sedas Se me ha hecho... Se me ha hecho... Escucharé romper algo No Nada 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 Que deberían ir arriba, tú Mis compis Pero van de manera directa Ok Lo malo Que hay una maldita cabera Suelta Y no tengo para poder cubrirme A ver, tengo... Si alguien me mira este dron Puedo hacerlo Es que me he intentado abrir Todo lo que pueda Me he intentado abrir Todo lo que pueda Sin exponerme demasiado Pero es que Ya puedo Me encontrarás Es que Tiene que estar La pava esta Aquí arriba Si me da la cabera Puedo jugar Más libremente Es que se ha arrestado Mejor meterme con los míos, tú Vale Está aquí Está aquí Vale Tío Me parece que no hay A ver A ver A ver Es mi paz ¿Quién es? Ah Pensaba que no Tío Por favor Quieren moverse alguno a alguien Joder Nada, tío, pues GG Worldplay La madre que me puto parió, loco O sea, han estado literalmente 40 segundos ¿Qué coño de 40 segundos? Dos minutacos sin hacer absolutamente nada Por los tres que han muerto los he matado yo arriba O sea, he matado dos de punto Un romer Y todavía estaba ahí droneando y haciendo nada Para luego, una maldita as No darme una maldita información De que viene un vigil justo por ahí No sé, tío Es maravilloso este videojuego Este videojuego no, la gente ¿Qué culpa tiene, tío? O sea, para empezar, ataca de manera directa Sin poder hacer absolutamente nada Porque tiene que esperar a que alguien le explique Si no le explique absolutamente nada No puede hacer nada Tío, es para cagarse en todo, ¿eh? Vale, me voy a ir en un bug Pero pues ya no Ay, me se parece máxima, tío Tenga, te pasa nada, vale, calamel No, porque las patatas Patatas, patatitas Patatas, patatitas Patatas, patatotes Tatarito, paparita Madre que parió, tío Ay, Dios mío No pasa nada, de hecho Hasta que vayamos Posicionando todo y tal No pasa nada Queda en este tipo de partidas No pasa nada ¿Hablaban? A ver, nos hablamos Dos de ellos Boku y Mista Eran los que hablaban Es a los que voy a dar algo ¿Un drone? Vale Vale Sí, se lo va a caer por 100% Y este para atrás Voy a caer por abajo, ¿vale? Para que no abran por abajo Suelo, aunque dudo que lo vayan a hacer Pero bueno No sé dónde está No sé dónde está Vamos a bajito, ¿vale? Cuidado, por favor No hay un ping ¿Me sumo? ¡Voy, voy, voy! Ay, niña, no habrá aguantado Ya Vale Vale El J.K. ha muerto Bien Lo he dicho Tendría que haber aguantado Las solis Porque A ellas no las No había encontrado No sabía, ¿sabes? No sabía de su existencia De mí sí Entonces, bueno Podría haberse llevado más Hace a ver ¿Puedo meter algo más por aquí? No hace falta Hello Vamos ¿Puedo meter algo más por aquí? ¿Puedo meter algo? ¿Puedo meter algo más por aquí? Hasta que venga para atrás lo pasamos Vale, no me ha visto ¿Cuándo te ha ido, mate? ¿No sabes a Jure? ¿No sabes a Jure? ¿He escuchado a Kai'Sein? ¿En ping de nuevo? Ok Cagada mía, ¿no? Pensaba que tenía Jure, gente ¿Escucho cómo se caía? ¿Esto está en nighting? Vale Vale, me ha gustado Me ha gustado Me ha llevado nada más que ayudas, tío Pensaba que he tirado a la IQ, ¿eh? Pero no estaba herida O sea, no estaba en Jure porque no había un charco de sangre O sea, porque me dicen Bueno, igual la ha revivido rápido ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? La verdad que va Cagada mía en caso de que fuera mal callout Podría haber matado literalmente a un defensor Por esa cagada que he hecho Pero bueno Vale, hemos ganado la ronda Muy bien, amigos Bien Me gusta ¿Quieres decir que estaba de la info, tío? A ver si sí que le voy a dar cositas A ver si habla aquí Me fijo Que normal no me fijo en los nombres Pero bueno No pasa nada, amiga No pasa nada Esto sí Esto es todo correcto Vamos arriba Vale No soy muy bueno Por dónde quedarme aquí Muy bien, ¿eh? Muy bien jugado por parte de Solís y tal Aunque lo he dicho igual Debería haber esperado un poquitín más Se cierra uno Se abre No, se cierra en medio Se abre uno ¿Ves? Este va a cerrar Ya fue Aquí Sí, bueno, sí Abremos aquí las ventanicas ¿Vale? Para saber qué es lo que hay ¿Vale? Eh, refuerzos Vamos a reforzar acá Para que no hagan Walvan hacia adentro Voy a poner un Bandit Un Bandit Un Lesion Justamente en esta ventana Y puede que me quede por aquí ¿Eh? Vale Puede que me quede por aquí Sí Sí Me voy a quedar por aquí Me voy a quedar De hecho voy a poner un Esto acá Una trampa de Esion aquí Vale Cuidado con los Walvans Vale, aguantamos un poquito, amigos Ah Tendría que poner una trampa en las caderas ¿Eh? ¿En stairs? ¿Puedes ayudarme, Kai? ¿Puedes shot? ¿Puedes shoot? Nice ¿One more? Muy bien, ¿eh? Muy bien Te digo, muy bien Por parte caída Además que no ha dudado Muy bien, tío ¿Quién es? El Goni Con el leak, vale ¿Puedes shoot? Digo, no, ¿puedes shoot? ¡Shoot! ¿One more on ping? ¿Cai full? En todos, ¿eh? Cuidado, Kish ¿He escuchado algo? Nada Coge la hora, weón Muy bien, ¿eh? Muy bien, tío Le he dicho Al final él ha muerto Y me ha salvado la vida, ¿eh? Lo he dicho Ya solo por eso se lleva Por el valor que tuvo De salvarme Grande, chaval Está aquí Como si que me va a salir Digo, si está escondido No pasa nada Sé que me vas a salir Haciendo ese pre-fight Bien, amigo Bien, bien, bien Han sido tres en esta, ¿verdad? Venga, va Confío, confío Lo he dicho Que no se olvide el nombre Goni Alipic Me ha salvado la vida completamente También te digo Luego me ha hecho un poco la vendida Ah, igual porque estaba recargando Bueno, no sé cuántas balas ha gastado Me está gustando la partida, amigos Me está gustando I like, I like This partidita, perro Lesión, lesión Es que al final es God Es God Lesión God Voy a hacerme VTuber, gente Y ocultaré mi cara Y un día diré Mira, esta es mi cara Y diréis ¡Oh! Si es caramelo ¡Wow! No te he reconocido por la voz La verdad Es God Estoy como un cimbote, gente Estoy como un cimbote Vale Vamos a romper, amigos Muy bien Hemos encuerto por temas trampas Es que ya, digo Uy Me escondigo Uy, aquí lo hacemos, eh Digo, si él dispara Si el tío dispara Literalmente Mira hacia ahí Me lo como yo, tú Me lo como yo a todos ¿Por qué no sabe esa información Que yo tengo de Tío, viene hasta mi padre aquí, ¿sabes? Es God Vale Podríamos cerrar aquí Vamos a cerrar tres No, es que va Bueno, sí Sí, están sobrando De normal aquí No sobran los refuerzos Pero como no está reforzado nadie adentro Voy a reforzar yo aquí Me quedo por arriba Es God Vale, vale, vale Y está para ciervo En caso de que vengan hasta acá Muy bien a mí Mi compa Don guarde ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? No sé No sé No puedo acercar Eh, ¿me mato? One inside No está dentro, están dentro Estoy Kent ¿Qué tal? ¿Se me ha liado? ¿Estás conmigo? ¿No está dentro? ¿Qué tal? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? No me deis esa... Tenían cámara ¿Por qué me dice que está en ping Y no me dicen que está... No sé, no voy a decir nada Tenemos cámara, tenemos cámara la Valkyria Ya, tío Ya Pensé que había ido por el sedo, tío Voy a ver esta revisión, tío Voy a ver esta última Y quiero ver dónde estaba la cámara, tío Voy a dárselo a... Goni Alipic, creo que era, ¿vale? Ellos han sido justos del equipo contrario Sí, Goni Alipic Valor Y... Este, por ejemplo Vale, está bien No ha pasado Vale, lo he dicho A ver, no pasa nada Me he cabrado en el momento Porque, en plan, joder Seguro que tenemos una buena cámara Y no ha servido de nada A ver Otros ocho Al principio no me deberían bajar Vale, se ha agudado Vale, me quedo justamente en cero Vale, no pasa nada Vale, vamos para atrás Y vamos a repeticiones Qué pena, tío, qué pena Ah, qué pena Voy a ver la cámara, ¿vale? A ver si lo he dicho En mi cabeza Entendía que tenía una cámara ahí ¿Sabes? Perdón, aquí en ver No pasa nada Al final, en el día de hoy Hemos hecho cuatro partidas Hemos perdido tres Ganamos una Bueno Bueno La vida, amigos La vida Así es esta No pasa nada Vale, última ronda Vale, vamos a ir a la última Quiero ver todo lo que ha ocurrido aquí Si estaban dentro Porque, claro El que me diga que está dentro Es porque ha cogido el Sedax Si no, ¿para qué coño vas adentro? Cuando me digo No, no No está el Sedax O sea, no está dentro el Sedax Vale, la vemos por Al completo No, vamos a verla Un poquito más avanzada Ay, no Yo que no era el Bolesio Vale, cuatro, tres Voy a verla aquí Vale Aquí no voy a... Aquí siento un poco Bastante de pánico, ¿eh? La verdad Espera, pensaba que lo voy a tirar Porque me ha dado muchos puntos Aquí sí que venía por mí Entonces tengo que correr Como un cabrón, vale Aquí me pido Vale Hago bien en no volver Hago bien Hago bien Se comerá este Aquí un segundillo antes, tío Mira esto Un segundillo antes y lo salgo Aquí me cargo a esta Le pego, no le doy Me lo mato A este lo mato ¿Cuánto vamos? Uno, dos No, a este no lo mato He perdido Voy a ver la cámara Voy a ver qué va a hacer Ah, no podemos ver las cámaras ¿No? ¿Cómo se ven aquí las cámaras? No, no podemos ver cámaras Bueno, podemos buscar ¿Con qué cámara estaban viendo ellos? Porque ya han pingado aquí Tenemos Valkyria No me salió el dispositivo en azul No Saber dónde estaba la cámara A ver, podría darle hacia atrás A ver, vamos a ver ¿Qué es lo que hacen aquí? ¿Qué es lo que hacen aquí? Vale Van para allá Vale, igual es una cámara de dentro Luego vemos cómo ha puesto la cámara Vale, uno sí que estaba dentro, ¿cierto? Aquí como me dijeron Uno no sé dónde Yo pensé que estaba aquí Tío He decidido rostrar Me ha jugado Si no me comen Justo vuelven Y estaban los dos en el mismo sitio Quiero un poquito Justo hago quickfire No le doy, miradlo Me como un poquito de terreno Igual podría haber ido para ellos Pero claro, es que no sé dónde estaba el segundo Claro, si sé que está aquí Gente O sea, si sé que el otro me está Buscando la espalda Así que voy a ir contra él ¿Sabes? Aquí escucho algo Pero yo lo escucho aquí No lo escucho tan cerca Vamos a ver dónde puso Valkyria las cámaras, ¿eh? Eh, por cierto Podemos verlo, ¿no? ¿Vale? No No, solo podemos ver La que está vivo ¿Verdad? Sí Sí, solo podemos ver La que está vivo Vale Vale, amigo Qué pena, ¿verdad? Hubiera sido bastante guay esta Hay que tiro todo Más que nada Para que no pille el seras Madre mía Está bien protegido Vamos a ver dónde estaba la cámara ¿Ellos tienen un dron aquí? No, está arriba Sí, me queda todo el rato mirando, tío Qué pena Ya, a ver Vamos a hacer una cosita Vamos a darle al principio de la ronda Vamos a ver La Valkyria A ver Uf, estoy viendo Cómo se ha movido la Valkyria A ver, tenía tres cámaras todavía Sí Hostias Pues si tienes esa cámara, tío Lo siento mucho No hay justificación ninguna Eh, has perdido la ronda Lo siento Debería habernos poner las otras dos Pero han perdido la ronda O sea, cuatro tíos muertos Una cámara perfecta Que además se ve perfectamente Ahí Voy a ver Voy a darle más para adelante A ver si esa cámara sí que activa Pero al principio sí No hay chance de que sea otra La verdad es que el tío está bastante perdido Ahí está, no me influye en absoluto Vale, no voy a ponerla ahí De hecho, no me influye en absoluto Bastante mala por cierto la cámara La otra Vale Vale, la tiras aquí Vale, a ver Eh, yo ya estaba en Uno versus algo Vale ¿Dónde estoy? Venga, vamos a ver Si esto no soy una cagada No, esto hay que haber perdido Aquí Tío Lo siento mucho Me ha perdido la ronda Se ve, tío Es que se ve perfectamente Mira Soy la cámara Un poquito más abajo Aquí soy la cámara Bueno, no se ve Vamos a hacer un voto de confianza Vale Sí, sí se ve, tío Sí se ve En el momento que hace esto Tú ya sabes que sitio está allí Se ve, tío Se ve, no me jodas Se ve Se ve que está ahí Ya Y sabe que lo peor Que estos a mí no me marcan aquí Me marcan Justamente donde miro Aquí, ¿ves? Me marcan aquí Ya Cagada, eh, cagada Lo he dicho Eh, lo siento mucho Puede ser un poco tal Pero directamente han perdido la ronda Me han hecho perder la ronda 100% Pero bueno Así es la vida Ay, Dios mío ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes